...honrado, digamos, lo que dijo Jorge. Quiero decirle que yo he tratado de traducirles a ustedes lo que se piensa del CUS por la gente que verdaderamente sabe. Yo me he dedicado a la medicina asistencial y a la docencia universitaria. No soy médico sanitarista. Lo que yo dije es lo que piensa y lo que ha declarado en múltiples espacios últimamente Mario Robles. Mario Robles, si ustedes miran el video, una vez más, insisto, empieza sintiéndose honrado de participar en un foro de salud de Cartagena y habla muy bien de Cartagena. De manera tal que yo me comprometo a dos cosas. Primero decirles a ustedes que el foro de salud fue organizado más por Mario Boronofsky que por mí. Que hoy no está porque tuvo que asistir a una reunión de salud mental. Y que entonces él obviamente va a trabajar en esto seguro. Y segundo, que yo lo voy a invitar a Mario Robles a escribir el foro de salud mental. Gracias.